¿Vos qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? Mi Jamie me pidió que viniera. Ah, pues a mí también. Si te da Charlie y a Juancho, ya vienen para acá. ¿Tomaste una decisión? ¿Sí? Ese clavito me lo saco porque me lo saco con ese par. Existe de un negocio algo personal. Claro que es personal, pero no solo por Jamie, sino por vos. ¿Entonces qué? ¿Te vas a dejar? Yo no le tengo miedo a Juancho y a Jamie, mijo. ¿Sabes qué? Los voy a noquear. Y los voy a dejar esos muertos de hambre en la lona. ¡Chao! La reina del Flow 2.